Miren chicas, estamos en el mercado de los peces. Venimos a comprar pececitos para mi esposo. A él le gusta todo eso. Aquí tenemos el que tenía la alita mala. Ya les sé. Aquí hay unos pañazos tomados. Y a esto venimos chicas, a comprar pececitos para mi esposo. ¡Ay, ese está precioso! ¡Ay, no inventes, está hermoso! ¡No manches! ¡Ay, sí, los peces marinos los amo! Ya deberías de hacer la marina otra vez. ¡Ay, mi mamá! ¡Están preciosos! Ahí están los nemos. Ahí está el otro de nemo. La Dori no la encuentro. Hay una... ¿Quién sabe dónde está la Dori? Ahorita la buscamos. Por ahí debe de salir chicas. He dejado unas cosas. Deja yo. ¿Qué crees que no han ido a comprar el tubo? ¿Qué crees que no han ido a comprar el tubo? ¿Ese es el cardia? ¿Ese es el cardia? ¿Ese es el cardia? ¿Ese es el cardia? ¡Mírale! ¡Mírale! Todas las tortugas se meten con bonitas ¿Vie a ocupar? ¿Vie a ocupar? ¡Mírale! ¡Pervidero! ¡Mírale! ¡Mírale! Ese es para el depósito de mi palco. Es todo el mueble y así. A veces es un tablero digital. Sí. Para donde se lo. Derecho. Derecho. Ay, perdón. Disculpa. Ah, quería ver a la señora de los otros. Ahorita vamos. ¿Qué estás buscando ahorita? Bueno, en el mes de si yo el pañer y caía ahí, la que quería, no sé si quería ver si había sido para tu plano de otro lado, me quiero llevar como, a la derecha. Para donde? Ay, chiquime, vamos a comprar un conejo. ¿Se les fue ala en la derecha? No. ¿Se les fue ala en la derecha? ¿Se le fue ala en la derecha? ¿Por favor? ¿Ese es el ámbico de tren? Sí, señor Miguel. Ah, bueno. ¿Está bien? Sí, tal vez. Niña, yo quiero ese. Sí. Hola. Sí, ese. Llévatelo. ¿Ya? Me da ese. ¿O están recién nacidos o está pariendo? No. ¿Eso no es el tapón? No, ya tienen unos que... Ella no es su mamá, es una nodriza, les está dando pechito. ¿Oh, sí? Ajá, sí. No, 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 no.